Con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las 7 de la mañana con 9 minutos. Es lunes 30 de mayo. Estamos cerrando ya este mes número 5. Gracias por su sintonía. A nombre de Carlos Solís, en la consola de transmisión, son nuestros técnicos que hacen posible la cobertura a nivel nacional e internacional. Iván Flores está ya para trabajar en el área de multimedia, en la transmisión del Facebook Live. Les habla Nery Madel Reyes. Esta mañana de lunes abordaremos el trabajo que sigue desarrollando la Defensoría del Consumidor. Está en revisión el marco legal para buscar establecer mejores condiciones, más herramientas para las obligaciones, para los deberes, tanto de consumidores como de los proveedores. Me permito presentar el saludo de bienvenida a esta cabina azul, comenzando nuestro año número 67, del presidente de la Defensoría del Consumidor, el licenciado Ricardo Salazar. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, Nery. Un placer y un saludo a todos los amigos que están pendientes, no solo en la radio, sino que también en las redes, ¿verdad? Que están bien activos hoy. Siempre la corporación YSKL. Igualmente, pues, me uno a todas las felicitaciones. Sé que han estado recientemente, pues, de aniversario, iniciando un año más, ¿verdad? Un año más. Un año más de trabajo radiofónico. Claro, así que toda nuestra admiración y todo nuestro deseo, pues, de que tengan años, que vengan nuevos años, con nuevos retos y sobre todo con nuevos triunfos, ¿verdad? Y haciendo siempre esta labor tan importante de, pues, informar, de compartir con la ciudadanía, de animarnos, pues, día con día a través de toda la información que ustedes nos comparten. Y gracias a ustedes, son nuestras fuentes primarias de información, nuestra audiencia, nuestros patrocinadores son importantes para seguir en este engranaje de las comunicaciones. Con el licenciado Ricardo Salazar, antes de comenzar, el licenciado falleció una expresidenta, también de la Defensoría del Consumidor. Actualmente era directiva departamental del partido FMLN. Fue diputada del grupo parlamentario Yansi Urbina. Así que vaya también para la familia de la exdiputada Yansi Urbina, nuestras muestras de solidaridad por estos difíciles momentos. Ella trabajó el área también, ¿verdad?, de la Defensoría del Consumidor. Así es, una noticia que ayer a todos nos sorprendió, ¿verdad? Pues, tenemos información que fue una situación bastante, pues, apremiante que se presentó. Y obviamente todas nuestras condolencias a su familia, ¿verdad?, tanto a su esposo, a su hijo y en general, pues, a toda la familia que ha estado, pues, muy dolidos en este sentido, ¿verdad? Sí, en un difícil momento. Correcto. Así es. Y, bueno, hemos tenido de todo en este fin de semana, porque mire qué final del fútbol. Finales blancas, ¿verdad? Pero muy sufridas, presidente, para ambas aficiones. Así es que, pero al final, los que asistieron se comportaron muy bien, especialmente entre ellos, porque a la cancha sí estuvieron lanzando múltiples objetos, pero, gracias a Dios, no hubo esos enfrentamientos o confrontación entre los aficionados. Nosotros hablemos de cuál es el resumen que nos puede brindar en este lunes, presidente, de estas inspecciones que han venido intensas por todas estas medidas de alivio económico que se deben cumplir. Muchos dicen, no, pero la vida sigue cara. Es que por eso se llaman medidas de alivio, porque están aliviando un tanto el impacto. No, sin duda alguna, el mundo está pasando por un momento bastante complejo. Día con día estamos viendo, pues, cómo se están comportando este tema de los precios que van a la alza. ¿Verdad? Justamente, recientemente, Estados Unidos está dando los últimos informes de precios, y si bien, es cierto, ha logrado frenar un poco esa escalada de precios, pasando de un 6.6% de inflación a un 6.3% en el último mes. Sin duda alguna, son niveles bastante elevados. De igual manera, pues, ellos están siempre haciendo todas esas evaluaciones de los impactos que se pueden tener de cara, pues, a Latinoamérica. Hay que decir que El Salvador se encuentra por debajo del promedio de la inflación en la región. Estamos el quinto o sexto país con la inflación más baja en la región, y esto no es el resultado de la casualidad, sino más bien de medidas que justamente hace dos meses se tomaron. ¿Verdad? Allá por el mes de marzo se comenzaron a implementar una serie de medidas que vienen a amortiguar, que vienen a contribuir que esta escalada de precios que se está dando en todo el mundo, por razones que no han sido originadas en nuestro país, pues, se estén presentando. ¿Verdad? Tanto, pues, ya la situación de la misma pandemia que había generado un problema, pues, de oferta en muchos servicios de muchos productos estratégicos, los altos precios de los commodities, la situación de Rusia, también, pues, la crisis justamente de los contenedores, de los altos costos del transporte logístico. Todos estos elementos hoy en día vienen a generar una condición de una demanda que está altamente activa y una oferta que no responde en el corto plazo y que ha generado, pues, estos incrementos de precios. Ahora, ¿cuál es la labor, obviamente, de las medidas o cuál es la intención de las medidas? Las medidas precisamente amortiguar los impactos y se han tomado una serie de medidas de orden en general que lo que buscan es precisamente tener un efecto en, pues, una serie de bienes y servicios que son, pues, esenciales para la población. Entre ellos están todos los hidrocarburos. Hoy en día tenemos regulado tanto el GLP. Está regulado, pues, cuando digo regulado, es que no solamente está regulado, sino que se ha estabilizado el precio del GLP. Hay un precio techo, ¿verdad? Hay un precio que desde el año pasado, desde el mes de octubre, se mantiene en 3 dólares con 9 centavos para el cilindro de 25 libras. Imagínese, Nery, 3 dólares con 9 centavos. Ajá. Cuando el precio de mercado anda alrededor de los 16 dólares. Pero aquí hay un subsidio. Hay un subsidio. ¿De cuánto sigue siendo el subsidio? ¿Verdad? Ese subsidio puede andar alrededor un poco más de los 12 dólares, ¿verdad? Que ahorita estamos subsidiando. Así que ahí se mira un efecto directo que tiene un beneficio en los hogares. De igual manera, todo el tema de los combustibles, que en el caso del diésel, por ejemplo, en este momento tenemos un subsidio que anda alrededor de unos 50 dólares por galón, ¿verdad? Esto es una importante contribución que está haciendo nuestro gobierno que está permitiendo, pues, estabilizar los precios tanto en el transporte de mercancía como en el transporte de personas. Es decir, esto beneficia tanto al sector empresarial como también a los sectores industriales y comerciales. Porque obviamente todo el transporte de mercancía es muy importante. Y qué decir de la estabilización de los precios de la energía. Como pueden ver, que este igual tiene un efecto directo en toda la población. Así que en materia de combustibles tenemos un importante aporte que está haciendo nuestro gobierno, tanto en la estabilización y establecimiento de precios máximos para combustibles, para GLP y para energía eléctrica. Ese es un importante componente, un componente que permite dar una mayor predictibilidad en las empresas. Obviamente es una contribución importante porque ya, por ejemplo, decir unos 50 dólares menos en cada galón de diésel para aquellas empresas que tienen vehículos dedicados al transporte de mercancías que pueden estar utilizando que unos 20, 30 galones semanales. Ya estamos hablando de una importante contribución de más de 50 dólares por vehículo, dependiendo de las situaciones. Y por otro lado, Nery, también tenemos este tema de los alimentos, en el cual se han tomado una serie de medidas que buscan amortiguar con una predictibilidad de la medida un poco más de mediano plazo. Esta medida comenzó en el mes de marzo y finalizan un año después de cara a eliminar todos los impuestos a la importación de aquellos productos que pueden provenir de países en los cuales no tenemos un tratado libre de comercio y que en muchos de los casos puedan representar importantes porcentajes de impuestos. Estamos hablando de 15, 20 o hasta 40%. Obviamente la medida tiene un periodo más largo de un año porque hay que hacer una serie de gestiones en la parte de inteligencia de mercado, identificar estos mercados en los cuales se puede conseguir producto que al eliminar el tema de estos impuestos obviamente puede representar una ventaja competitiva en cuanto a precio para los importadores y sobre todo de cara al consumidor. Aparte de esto, hay que mencionar que los efectos que está provocando este conflicto entre Rusia y Ucrania cada día que pasa hace más compleja la situación porque los inventarios de productos que se pudo haber comprado a precio más bajo se va acabando. Esta guerra comenzó el 24 de febrero, ¿verdad? Hoy nos encontramos ya cerrando el mes de mayo y entonces obviamente el espectro, el panorama de poder amortiguar los impactos de esta crisis poco a poco se van dificultando, ¿verdad? Porque hay una realidad de que los precios hoy en día tanto de maíz, tanto de trigo, tanto de lo que vienen a ser los combustibles cuando me refiero al maíz me estoy refiriendo sobre todo a aquellos pues relacionados a toda la parte de insumos, ¿verdad? Como el maíz amarillo que es de insumo, ¿verdad? Que se utiliza mucho para la elaboración de la comida para animales, ¿verdad? Los forrajes. Los forrajes, todo eso. Son situaciones en las cuales tarde o temprano comenzamos nosotros a ver los impactos. Ahora, ¿cuál es el papel de la Defensoría del Consumidor en este escenario? Es evitar los abusos. Esa es la labor nuestra, evitar los abusos. No debe entenderse cómo evitar que se incremente el precio. Puede suceder. Puede suceder ahora, que debe ser razonable, ¿has logrado detectar responsabilidad social de los comerciantes? Y una comerciante llamaba a la vez anterior, fíjese, me decía, mire, yo no puedo dejar de aumentar el precio si mi proveedor me está aumentando. ¿Han enfocado acciones también a ver cómo andan la fluctuación de proveedores? Sí, con mucho gusto comentarle, Nery, que de la fecha llevamos más de 15 mil verificaciones que hemos realizado a nivel nacional en diferentes agentes de la cadena de suministro de alimentos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado, tenemos un sector que es clave, tiene que ver con los importadores, empacadores y comercializadores de fertilizantes. Acá estamos hablando de importantes empresas de nuestro país que traen este tipo de productos y que en periodos como el actual, que estamos ya iniciando el periodo de la siembra, es clave estos insumos que se puedan poner a disposición a precios en los cuales no exista una especulación, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos sectores como los granos básicos, como los lácteos, los aceites, también tenemos este tema de las frutas y verduras, que claro, es un producto más perecedero, ¿verdad? Porque dura poco tiempo, no hay posibilidad ahí mucho de estar hablando de ciertos inventarios, pero de alguna u otra manera, todas nuestras verificaciones están de cara a poder garantizar justamente condiciones en las cuales se estén respetando los derechos de los consumidores. ¿En qué sentido? En evitar prácticas abusivas. Nuestra ley nos da la facultad de realizar inspecciones, de requerir información, de realizar auditorías, para poder investigar, para poder determinar si hay un comportamiento que puede estar infrangiendo la ley, en este caso una práctica abusiva, como el incremento injustificado de precios en alimentos, como en productos esenciales. Y en este caso, estamos nosotros haciendo este tipo de acción conjunto con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? También con una importante coordinación con la Dirección General de Aduanas, con la Dirección de Impuestos Internos. Así que esta es una labor en la cual, hoy en día, aparte de las 15 mil verificaciones, también hemos logrado realizar más de 130 requerimientos de información. Estamos ahorita en proceso de poder analizar un poco más de 30 casos que en este momento se han reportado, en los cuales tenemos indicios de incrementos que son bastante abruptos de precio. Ahora, esta labor tiene a la vista el poder captar la información de los precios en la cadena de suministros. ¿A qué me refiero? A los importadores, a los grandes distribuidores, comercializadores y puntos de venta final. Cuando nosotros identificamos que productos como aceites, como huevos, como lácteos, han presentado incrementos importantes de precio, quiere decir, de algunos granos básicos, nosotros activamos un proceso para determinar a dónde está el origen del incremento. ¿Verdad? Muchas veces las situaciones se presentan en los supermercados, indagamos en los supermercados y si vemos que es un proveedor de los supermercados, el que ha originado el incremento, hacia ahí originamos la investigación. Y explíquenos, presidente, ¿cómo es, por ejemplo, el proceso? Porque dice, tenemos 130 requerimientos y hay más de 30 casos en los que ya están haciendo la investigación. ¿Cuál es el proceso que se sigue a partir de un requerimiento de información? Bueno, estos requerimientos de información están de cara a poder determinar información clave, en primer lugar, para conocer las existencias y los inventarios que tiene esa empresa. ¿Verdad? Aquí hay un elemento que también está dentro de las líneas de investigación nuestras de la Defensoría y es poder establecer si existe algún tipo de especulación o acaparamiento. ¿Eso son los 130 casos a los que usted se refiere? Eso son los 130 casos, a eso nos referimos. De igual manera, cuando nosotros hacemos nuestro análisis y logramos establecer la estructura de costo que viene a establecer cuánto es el costo de lo que están ellos vendiendo, ¿verdad? Si esto está relacionado a algún tema de importación directa del producto, ¿verdad? Que se pone a disposición de los consumidores o es un producto que se importa y acá en el país se empaca, ¿verdad? Entonces se analiza justamente su estructura de costo para poder determinar situaciones. No podemos negar que, por ejemplo, el tema de los gastos relacionados o los costos relacionados a la importación, los fletes de importación ha sido un elemento esencial. Sí, han incrementado considerablemente. Considerablemente, ¿verdad? Pero en otros casos, reitero, cuando hemos nosotros identificado que el producto, que sobre el producto tenía suficientes existencias en el país, ¿verdad? No se han realizado importaciones. El producto, pues, obviamente, pues venía a un precio muy inferior y se da el incremento anticipado en los precios. Ahí sí hay un elemento en el cual nosotros razonamos, fundamentamos y demostramos ante el tribunal sancionador que se debe justamente sancionar. Ya, de hecho, hemos presentado un poco más de 25 denuncias al tribunal, ¿verdad? Ha resuelto ya el tribunal. En este proceso se encuentran las admisiones, ¿verdad? Entre ellos están, pues, casos relacionados a que no presentaron información, a que esta información que presentaron no fue completa, o, pues, dilataron en los procesos de entrega, o no la presentaron en forma como fue solicitada. Y qué decir de aquellos casos en los cuales, por ejemplo, tenemos ya contra importadores o comercializadores de productos alimentarios, entre ellos tenemos de lácteos, también tenemos supermercados, en los cuales sí detectamos un poco más de 40 productos en los cuales hemos nosotros presentado ante el tribunal sancionador por un incremento injustificado de precio. Y aquí sí se comprueba esto. Si no se justifica, ¿hay una multa que impone el tribunal sancionador? Hay una multa que impone el tribunal, ¿verdad?, por este tema de la práctica abusiva que puede llegar a una multa de hasta 500 salarios mínimos, ¿verdad? Así que esta es una labor en la cual estamos día con día, nuestros equipos desplazándose, estando en diferentes puntos. Obviamente esto le pone a los comerciantes, nuestro llamado es a que le presten mucha atención, incluso todas las bodegas que ellos utilizan deben estar debidamente registradas en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Nosotros ahí es donde comenzamos toda nuestra vinculación y no tengo pues ninguna limitante en decir en esa relación que tenemos con el Ministerio de Hacienda porque estamos trabajando de manera coordinada, de manera articulada. ¿A qué me refiero? Cuando un importador realiza la internación del producto, inmediatamente el Ministerio de Hacienda nos comunica esa información. Y a nosotros nos llega la base de esta empresa, la cantidad de producto que importó, bueno, qué tipo de producto, si hay un beneficio en este caso fiscal con la eliminación del impuesto a la importación. Y nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Hacienda para tener los detalles de oficina, ¿verdad? De quién es su contador, de dónde están sus bodegas, y ahí se desplazan nuestros equipos. Vamos a ir a una pausa, presidente. Estamos conversando hoy sobre este amplio trabajo que continúa la Defensoría del Consumidor. Más de 15 mil inspecciones y hay ya distintos procesos, 130 requerimientos de información, 25 procesos ya en el tribunal sancionador. Así es que vamos a volver para seguir desglosando todas estas acciones a fin de aliviar el incremento en el precio de los productos originados por la crisis internacional. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. 7 de la mañana con 38 minutos. Seguimos nuestra conversación con el presidente de la Defensoría, licenciado Ricardo Salazar. Licenciado, ¿qué hay con algunas versiones que se han conocido? No sé si es especulación sobre que el aceite será uno de los productos que podría seguir registrando aumentos. Y ya fíjense que en algunos establecimientos colocan restricciones, dos por persona consumidor, por un lado, y por otro lado, en el caso de los fertilizantes, he escuchado también que hay como una escasez de urea. No sé qué información tienen ustedes como Defensoría. Bueno, en el caso, bueno, esto es un producto bastante sensible en la situación que nos encontramos. Por ejemplo, en el caso de la urea, mucho de este producto viene justamente de Rusia, de Ucrania, y pues han sido las fuentes de abastecimiento para nuestro país. Frente a esto, pues, obviamente, se están buscando, hemos tenido a través de estos procesos de investigación, información de parte de los principales importadores, y obviamente ellos están buscando diferentes, pues, mecanismos a través de los cuales se pueda encontrar nuevos mercados, ¿verdad?, para poder disponer de este tipo de producto. Y obviamente también buscar las alternativas, que es algo que para, no tal vez el corto plazo, pero sí puede dar, pues, una oportunidad de ver qué otras alternativas de abastecimiento pueden darse de cara, pues, a poder suplir una necesidad muy importante en este tema de lo fertilizante. Con respecto al caso de los aceites, pues, ya hemos iniciado nuestras investigaciones en varias de las plantas dedicadas al envasado de aceites acá en nuestro país, y obviamente, pues, de momento se mantiene con bastante normalidad el abastecimiento. Obviamente que los precios que se están importando actualmente distan muchos, ¿verdad?, de los que se habían, pues, venido realizando con anterioridad. Pero este es un elemento en el cual la racionalidad es importante poderla aplicar de cara a los altos precios que se puedan encontrar los productos. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchos de estos commodities? Estoy hablando también, por ejemplo, en el caso del trigo. Es otra de las situaciones en las cuales estamos nosotros investigando. Y es que países como Rusia, como Ucrania, venían, pues, a ser los principales fuentes de abastecimiento productores al cerrarse justamente estos canales de abastecimiento, los otros que están disponibles se enfrentan a una alta demanda donde están vendiendo el producto el mejor postor. Y lastimosamente, pues, eso representa altos precios y obviamente que acá es bien importante partir de que hay una situación que es compleja, pero que obviamente estamos nosotros como país tratando, procurando de amortiguar estos impactos y el llamado a la población es justamente a, en este caso, hacer un buen uso de los recursos, ¿verdad? Que eso es muy importante, hacer un buen uso de los recursos y también tener en cuenta que usted tiene el canal de denuncia, pues, abierto en este caso, cuando usted ha advierto un incremento injustificado de precio, o mejor dicho, un incremento abrupto de precio, nos lo puede denunciar la denuncia del consumidor y nosotros, pues, hacemos nuestra labor porque aquí hay que mencionar que muchas veces hay personas que se quieren aprovechar de la situación, que tienen inventarios con precios que pueden estar vinculados a ser mucho menores a los que están actualmente en el mercado y obviamente quieren una ganancia extra y frente a esto nosotros podemos identificar, podemos sancionar y a través de la denuncia ciudadana lo pueden realizar a través de nuestro 910 o de nuestro WhatsApp 7844482 esos son como dos de los principales mecanismos de comunicación con la Defensoría nosotros estamos haciendo una labor seria de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele en el cual, obviamente, si bien es cierto hay una libertad empresarial pero esa libertad no da la pauta a los abusos eso es lo que nosotros estamos haciendo y aquí, pues, el llamado también al sector empresarial es a tener muy en cuenta de que cualquier impacto al final en el precio tiene un efecto directo en sus consumidores en la economía familiar y obviamente estamos en una situación que, reitero, es compleja pero como gobierno se han tomado las medidas en las cuales se ha permitido, pues, amortiguar todos estos efectos y vamos a continuar, pues, realizando nuestros análisis y sobre todo ir tomando también las decisiones que sean correspondientes en los medidas en la medida que se necesite, pues, irlas implementando Así es, reitero, el número de WhatsApp el 910 que conocemos estamos bastante familiarizados ya con este número de la Defensoría del Consumidor y también el WhatsApp para que puedan hacer sus denuncias al 7844-1482 ¿Qué ha pasado con la mesa de panificadores, presidente? Estaban buscando acercamientos con la Defensoría ellos dicen que enfrentan una situación bastante compleja porque las mantecas, los huevos y la harina están altos sus precios Así es, hemos mantenido ya este acercamiento junto con la Ministra de Economía junto con la Directora General de Aduanas hemos estado reuniéndonos junto con ellos para poder conocer de primera mano la situación entendemos que muchos de sus insumos se han incrementado obviamente que acá hay elementos importantes de contribuciones que ya está haciendo nuestro gobierno son más de 1.200 panaderos que ya tienen, pues, subsidio al gas licuado ¿Tienen subsidio ellos? Tienen subsidio, tienen tres cilindros que están siendo subsidiados Ahí representamos mensualmente una contribución de parte del gobierno de un poco más de 36 dólares por cada uno, ¿verdad? Sí, ellos están registrados en algún esquema especial Ellos están registrados en el Senade, ¿verdad? Que es la entidad del Ministerio de... la unidad del Ministerio de Economía dedicada, pues, a toda esta administración de los subsidios al GLP y obviamente se les ha ofrecido de que se puede ampliar esa base ¿verdad? de beneficiados en la medida que ellos, pues, presenten la información y cumplan, pues, con el mecanismo de registro que lleva el Ministerio de Economía De ahí, con respecto al tema de las harinas que es uno de los principales hay una importante, pues, hay medida que se está analizando y que de parte de los panaderos en un principio de esta mesa se ha visto, pues, bastante factible y eso es poderlo mezclar con otros... la harina con otros tipos de productos en los cuales se pueda obtener, pues, una disminución en los costos sin menospreciar, ¿verdad? O sin afectar justamente la calidad del producto de la mezcla que ellos quieran realizar Entonces, se encuentra en esta etapa con el Ministerio de Agricultura con el CENTE en particular haciendo y viendo este tipo de análisis que dieron el acuerdo de poder justamente atender esta situación poder hacer las pruebas que ya el Ministerio de Agricultura a través del CENTE entiendo que están bastante avanzadas pero vamos a esperar justamente que avance también ese diálogo con los panaderos para poderlos avanzar Así que, reitero, Nelly estamos tomando las medidas estamos teniendo los acercamientos ellos están informados de cómo se encuentra toda esta situación y obviamente, pues mantenemos el tema de la verificación y las auditorías en no solamente los grandes importadores sino que también los distribuidores Aquí hay que mencionar que de parte de las principales empresas dedicadas a la importación de harina de trigo hay diferentes esquemas hay algunas de ellas donde básicamente todo está integrado pues en la importación y la distribución hasta la punta de venta final mientras que otros ocupan distribuidores y ahí pues también nosotros tenemos una vigilancia en los distribuidores para evitar justamente que pueda haber un incremento de parte de alguno de los agentes de la cadena pero el diálogo existe ellos también se han comprometido a permitirnos la información de los puntos donde ellos están comprando habitualmente o son sus proveedores ¿verdad? para también nosotros ponerle más atención y evitar pues hay situaciones que se puedan estar presentando de forma pues abrupta en contra de los de este sector tan importante como son los panaderos Tengo otra pausa en este momento vamos a volver y ha recibido aquí felicitaciones el presidente de la defensoría por este caso que se conoció de una persona con discapacidad y el tratamiento que estas personas deben recibir de acuerdo con la ley para tener derecho también a espectáculos públicos ya volveremos porque además la asamblea estudia reformas a la ley de la defensoría del consumidor ya han entrado en esta etapa de consulta nos va a comentar también sobre este aspecto son las 7.48 siempre en busca de la verdad para que usted forme su punto de vista aprovecha de mayo conversamos con el presidente de la defensoría del consumidor hay también acciones que ha seguido la defensoría el presidente en el caso de los derechos de las personas con discapacidad cuando estas asisten a espectáculos públicos y es por este caso que se dio con el artista este Ocean que estuvo en El Salvador ustedes actuaron ahí ¿cómo hicieron este proceso y cuál es el marco legal que ampara el procedimiento? Sí, bueno el pasado 21 de mayo se realizó ese concierto y hubo una denuncia un aviso ahí de parte de ciudadanos que a través de redes sociales lo presentaron donde una joven prácticamente fue privada de su silla de rueda y estaba en unas condiciones bastante inapropiadas pues viendo el evento y frente a esto pues nosotros iniciamos una investigación de oficio que nos llegó a determinar de que podía existir ahí situaciones relacionadas a la práctica abusiva discriminando pues justamente acá los derechos de esta consumidora ¿verdad? Es importante señalar que la ley de protección al consumidor establece ahí una serie de situaciones que son importantes tenerlas en cuentas y me gustaría referirme de manera explícita porque creo que todos los proveedores deben de tener en cuenta que los consumidores tienen el derecho básico a elegir libremente y recibir un trato igualitario en similares circunstancias sin ninguna discriminación o abuso de ningún tipo de clase así como a ser protegido de prácticas abusivas de la como en esta situación en la cual pues fue privada de su silla de rueda que es una condición pues necesaria ¿verdad? para su traslado para su confort para pues poder en este caso pues asistir a este evento y el hecho de discriminar al consumidor por motivos de discapacidad verdad de raza de religión de edad de condición económica social incluso política son elementos en los cuales pues pueden constituir una práctica abusiva y frente a esto pues nosotros actuamos denunciando a esta empresa esta denuncia se presentó el lunes pasado y justamente ese mismo día el tribunal sancionador aplicó por primera vez o activó por primera vez un procedimiento sancionatorio simplificado esto pues de base a lo que establece nuestro marco legal y pues fue admitida la denuncia con una situación adicional que es importante señalar y es que el tribunal también consideró a bien emitir una medida cautelar en la cual se refiere que este proveedor en este caso la productora que es Multivision Management va a ser pues en este caso se le ha solicitado que pueda presentar un informe en los próximos conciertos o eventos a efecto de poder detallar cuáles van a ser las medidas que van a implementar para desarrollar estos conciertos a efecto de evitar este tipo de situaciones que puedan estar discriminando a personas vulnerables en este caso a personas discapacitadas y le dio la encomienda a la Defensoría del Consumidor y también al CONAIPD que es la instancia el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es pues un ente rector en esta materia para que nosotros estemos pendientes de verificar justamente la implementación de estos planes a efecto de garantizar que esto se evite verdad que esto se vuelva a repetir en nuestro país y creo que son elementos importantes que se tienen que brindar ahorita pues está el proceso abierto porque obviamente el tribunal solicita también los elementos que la empresa proveedora puede colocar respecto al caso y con eso pues tener la parte tanto acusadora que es la nuestra como también la defensora pruebas de cargo y descargo en función de eso pues se sigue el proceso legal esta promotora se expone a una multa de hasta 500 salarios mínimos y es así como se demuestra como nuestro nuestro gobierno también está actuando de manera coordinada de manera articulada y sobre todo pues atento a que los derechos de la población se puedan estar defendiendo en nuestro país como dice el presidente de la defensoría ya la ley establece que no debe haber ningún tipo de discriminación y que sobre todo porque hay una ley de inclusión también de las personas para todo tipo de esfera dentro de nuestra sociedad está también en estudio las reformas a la ley de la defensoría presidente como ha visto el proceso usted desearía que fuera más ágil que le apareció bueno en general se encuentra pues dentro de esta fase que es importante en la formación de ley sabemos de que es una reforma integral más de 60 artículos pues están siendo considerados en diferentes ámbitos hay algunos elementos relacionados a nuevos derechos a elementos económicos verdad a todo este tema de la vigilancia en los mercados a cómo pues podemos tener una mayor atención a los consumidores en temas como el sobreendeudamiento verdad así que hay una serie de temas en los cuales la comisión de economía está haciendo el análisis nosotros hemos participado activamente y agradecemos a los señores diputados toda la atención que ha tenido nuestro tema esperamos que prontamente pueda ser aprobado todas las reformas están encaminadas a sustentar mejor nuestra actuación verdad a ampliar derechos en aquellos casos en los cuales vemos que existen situaciones que es necesario poderlas atender prontamente y sobre todo pues es importante acá establecer que por ejemplo en situaciones como estas que nos enfrentamos de la vigilancia del mercado cuánto nos hace necesario tener herramientas como el delegado oculto eso es una figura que se incluye en la reforma porque muchas veces aunque pueden existir mecanismos formales verdad para poder corroborar los precios de los productos muchas veces hay lugares donde no extienden facturas y ahí se nos complica verdad porque llega el delegado de la defensoría y le dan una información o una versión de las cosas verdad y esto se podría ayudar a transparentar mejor en nuestra actuación teniendo este delegado oculto donde como cualquier consumidor llega verdad y realiza pues la consulta de los precios o la consulta de una promoción y oferta y ahí puede validar y puede conocer si efectivamente se están cumpliendo con las condiciones en las cuales por ejemplo en una promoción o en una oferta pues ha sido publicado o que los precios que le ha brindado al personal de la defensoría sean pues los que efectivamente le está brindando al público en general porque reitero este tema de la informalidad en muchos de los casos es complejo pero a través de estos mecanismos nosotros podemos justamente lograr cerrar esa brecha y sobre todo pues ampliar el tema de una institución más fuerte una institución que cumpla con su papel y esto está de cara justamente a esta situación que nos encontramos económicamente que es bastante compleja de hecho Nery de momento pues estamos hablando de más de 35 mil consumidores verdad que ya hemos atendido estamos hablando de más de 4.2 millones de dólares que hemos recuperado en temas como financieros en temas relacionados a inmuebles en temas en los cuales pues los consumidores se están quejando de no entrega de productos por ejemplo en el tema de comercio electrónico o de mala calidad de los servicios como en telecomunicaciones o en cumplimientos de contrato así que es una variedad de temas que está viendo la defensoría no solamente la parte de la vigilancia del mercado estamos pues también por abrir una serie de ventanillas virtuales esto incluso para la diáspora es una muy buena noticia estamos trabajando intensamente para en el menor plazo posible poder en primer lugar habilitar la ventanilla perdón los servicios de atención a través de telefónico verdad a través de los números de atención que tiene Cancillería en su call center ahí estaríamos nosotros conectando correcto lo firmamos y luego pasar el tema de las ventanillas virtuales que estaremos abriendo en diferentes consulados así que la actividad de la defensoría está bien activa se va al exterior también y pues esperamos prontamente en las próximas semanas ir ya concretando todos estos proyectos volverá entonces para contarnos también cómo avanza este servicio para atender a nuestros compatriotas también en coordinación con la Cancillería de la República gracias por haber venido presidente un gusto poder saludarle no igualmente Nery siempre es un placer poderles acompañar igualmente pues les deseamos a todos un feliz inicio de semana y un excelente cierre de mes verdad como que nada ya llegamos al ombligo del año verdad así que estamos muy contentos con otro aniversario de gobierno aquí estamos gracias gracias un placer